En este tutorial aprenderás cómo descargar archivos de Google Drive en tu celular. Veremos paso a paso cómo guardar archivos de Drive en tu celular. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y lo primero que te recomiendo hacer antes que nada es actualizar la aplicación de Google Drive para que no tengas problemas. Para ello ingresamos a la Play Store y ahora en la parte superior buscamos la aplicación de Drive. Y si fuera necesario actualizar te va a mostrar el botón actualizar tal como me muestra a mí. Presionamos en el botón actualizar, esperamos unos segundos. Una vez haya terminado de actualizar presionamos en el botón abrir. Y ahora aquí se van a visualizar todos los archivos que tú hayas subido hasta el momento a tu cuenta de Google Drive. Y para descargar el que quieras presionas en los tres puntos que están a su derecha. Por ejemplo voy a descargar este que se llama archivos.sig. Presiono en los tres puntos que están a su derecha. Me va a mostrar este menú, bajamos un poco. Y ahora vamos a presionar donde dice descargar. De esa forma empezará la descarga en nuestro celular. Esperamos unos segundos. Y dependiendo del tamaño del archivo puede que esto demore algunos segundos o algunos minutos. Una vez haya terminado en la parte superior en tus notificaciones. Te va a indicar que se descargó un archivo tal como lo estás viendo ahí. Y todos los archivos que descargues se guardarán en tu carpeta de descargas en tu celular. Entonces ya sabes lo que tendrás que hacer. Simplemente ubicas el archivo que quieras descargar. Y a su derecha presionas en los tres puntos. Te va a mostrar este menú. Bajas un poco. Y presionas donde dice descargar. De esa forma inmediatamente comenzará la descarga. Esperarás unos segundos. Y dependiendo de tu velocidad de conexión a internet. Y del peso de tu archivo puede que esto demore algunos minutos o un poco más. Por cierto si es que alguien ha compartido un archivo contigo. Presionas donde dice compartidos. Ahí donde estoy señalando. Y aquí vas a poder ubicar todos los archivos que alguien ha compartido contigo. Y para descargarlos el procedimiento es el mismo. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video. Donde has aprendido como descargar archivos en Google Drive desde el celular. Antes que te vayas no olvides suscribirte. Es gratuito. Asimismo regálanos un me gusta. Eso nos ayudará a que este video llegue a más personas. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios. Con gusto la responderemos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!